Tauro tiene ahora a Mercurio encima y Mercurio rige la inteligencia, la mente personal. Y como un Mercurio en Tauro tiene una mentalidad matemática productiva, los negocios que ustedes tengan en la mente para esta época son muy favorables respecto a negocios de bolsa, de inversiones, el Bitcoin, y para aquellos que tengan algo que ver con restaurantes o chefs o cafeterías, inclusive negocios de ropa, de joyas, Mercurio que es la deidad del comercio, de ahí viene mercadeo, puede ayudar mucho a las personas Tauro en este momento. Pero también piensen, porque Mercurio dice yo pienso, piensen ustedes los Tauro, las vacas y los toritos, cómo salir del corral de una manera inteligente, es decir, cómo entrar en otra etapa de su vida comercial.